En el rancho Los Copales, municipio del Rosario Llegó un compa conocido, de Los Ángeles llegado En el estado de Sinaloa, en mi sangre te he llevado Se escucha tocar la banda, la gente alegre brindaba Anda a alterar a su gente, pura plebada pesada Son compas de Sinaloa, que les gusta la tomada Mi compa David González, Torres el otro apellido Es orgullo de su tierra, donde quiera yo lo digo En un alincón del año, siempre lo miran seguido Un saludo a su familia, que vive allá en Mazatlán Por todito el malecón, David se pone a tomar Después se va pa' su rancho, a su gente visitar Ese río de Baluarte, que pasa por Los Copales Es un rancho muy bonito, donde nació allí su padre Le dicen el compa Chema, un compa de mucho arranque Y a regreso pa' Los Ángeles, en Inglewood Él decía, voy por mi compa Miguel Para alegrarnos la vida Estoy Joaquín y Gilberto, mis primos de buena cría Adiós toda su familia, no tengan ningún pendiente Con una nueva vereta, David siempre está presente En Inglewood, California, toma alegre con su gente